El proyecto de reforma militar que busca actualizar las funciones del ejército con más de 20 leyes militares aprobadas en los últimos años ya fue enviada a la Comisión de Paz, Defensa y Gobernación para que los diputados nicaragüenses estudien la normativa, luego presenten un dictamen al plenario. Se viene a perfeccionar el ordenamiento jurídico para la actuación de los miembros del ejército de Nicaragua al establecer concordancia con la legislación actual vigente, además a través del estudio de la doctrina y el derecho comparado se atraen nuevos conceptos a esta iniciativa de reforma. La reforma en estudio establece que los miembros del ejército podrán ocupar cargos en las instituciones del estado que no sean de elección popular. Además propone que las Fuerzas Armadas se encarguen en coordinación con las autoridades civiles de la protección de los sistemas de datos, así como registros informáticos, espectro radioeléctrico y satelital para evitar alteraciones o afectaciones a los sistemas de comunicación. La normativa también señala que el ejército nicaragüense deberá garantizar la seguridad y protección de los objetivos económicos y recursos estratégicos del estado que ordene el presidente. Otro cambio que contempla el proyecto de reforma militar en Nicaragua es ampliar los años de servicio, de 35 a 40, con 65 años como edad máxima, pero dejando abierta la posibilidad de extender el plazo por disposición del mandatario.